Floyd Mayweather Jr. es uno de los boxeadores más grandes del mundo. Invicto en 41 peleas, pero el actual campeón del mundo, Víctor Ortiz, está en llamas y preparado para hacer historia. Combat Space presenta Mayweather vs. Ortiz por el título Welter CMB. No te pierdas la noche más importante del año. Este sábado, en vivo, por Combat Space. ¡Gracias!